Música Campana Mayoral, Campana Mayoral, Campana Mayoral, Campana Mayoral Me quitaron una rumba y me puse a guarachar Se quedó el salón bailando con la cantana mayoral Mil amores, destructor de corazones Su madre se lo decía, que a él no le hiciera caso Que mil amores fracasos, solo su vida traería Pues la verdad Este canto es para ti, barranquillero Arrebatado, barranquillero a ti Parranquillero que vos arrebatado, barranquillero a ti Azúcar Este canto es para ti, barranquillero Marranquillero que camina rato, barranquillero a ti Marranquillero siempre hay rumba, rumba para gozar Recuerda los domingos en el Pascual, cuando Cali y el América van a jugar En Cali siempre hay rumba, rumba para gozar Hay que no muera tu rumba, ahora que la fuega de la caña tiene fama mundial Bueno, nada más Bueno, nada más Bueno, nada más Bueno ¡Gracias!